Cada mañana, ACCE en Cabe Nadial. ¿Dios, bien? Muy buenos días. Quisiera hablar con el señor Luis Mariano. Sí, señor. Hola, muy buenos días. Le llamo de la protectora de animales de la sede de... Sí. Vamos a ver. Tengo aquí un parte de incidencias de vecinos de usted referente a que tiene usted en su casa 12 o 14 gatos, tiene usted un rottweiler, tiene usted bastantes animales dentro de lo que es la casa y parece ser que desprenden por sus correspondientes olores y han molestado a vecinos. Vamos a ver, yo no tengo tantos gatos, o sea, yo en casa tengo el perro, tengo un perro también, o sea, gatos no tengo, en casa, en esta casa no tengo yo gatos. Y olor ninguno. Y eso lo dice usted, ¿no? Bueno, pues esto sería cuestión de que se vivían aquí donde tengo los animales, en esta casa. Hay un señor que tiene usted vecino, que es un señor, digamos, de marroquí. Sí. Que parece ser que este señor, pues ya nos ha puesto un poquito en capié, porque ha hecho ya bastantes reclamaciones al respecto, y parece ser que es usted una persona un poquito, digamos, indeseable y un poquito... ¿Le hace gracia? Porque todos los que me encuentro por la calle me los llevo yo y me los dejo en mi casa. Según lo voy viendo por la calle me voy recogiendo, según dice usted. No, no, pero si lo que está usted diciendo, claro, por supuesto que sí, porque lo que nos adjuntan aquí en esta documentación que nos han traído en esta denuncia es que es usted un poquito pasota y macarra. Entonces, me va a disculpar... No, me va a disculpar por lo que está puesto aquí en el papel. Es decir, yo le estoy llamando macarra porque es lo que me pone aquí en el papel. Dice, el comportamiento es macarra, incluso insultante, incluso amenaza, que se acerca usted un poco como a los ojos de la gente, como que va a meterle usted un cabezazo. Yo creo que... Pues me parece a mí que acercarme a los ojos de la gente como que lo tengo un poco difícil. Porque yo es que soy una persona que mido bastante altura, me entiendo usted, y tendría que acercarme un poco. Me voy a decir una cosa y no quería tampoco identificarme como tendría que identificarme. Habla usted con un policía y posiblemente voy a tener que tirar de placa y voy a tener que identificarle y posiblemente esta conversación la tengamos en un cuarto tranquilamente. Se lo digo para que baje un poquito los humos, porque no habla usted con el vecino marroquí, ¿eh? Yo te... Cuando te presento yo a mí en el Robbaile, por ejemplo, 60 kilos, entonces nos vamos a dar una vuelta a todos. Sí, pero la vuelta no la vamos a dar y a lo mejor va a venir usted en el patrulla y le voy a ir dando un poquito de explicación de cómo van las cosas. Sí, bueno... ¿De acuerdo? Soy el sargento Montalvo. Haga usted el favor de bajar un poquito lo que es el tono, ¿de acuerdo? Eh, no sé, no sé. Vale. Si usted es sargento o no es sargento, yo no sé lo que será, sabe. No, no, pero que le vuelvo a repetir que yo me rijo por lo que es la denuncia que tengo hecha por los vecinos. Que va usted de Macarra y va usted en plan, soy grande, soy alto y meto cabezazos. Bueno, pues no sé, oye, si piensan así de mí, pues mira, de puta madre. Así me metetan, ¿me entiendes? Así no tengo ningún problema con ninguno. Vale, pues vamos a bajar un poquito los humos, que como coja un camuflado las cosas van a cambiar. Vuelvo a repetirle, que no intente pasar por la... Entonces, si coja usted... A mí me digo que coja un camuflado, pues si usted, ya que sé, vamos a ver. Baje un poquito el tono, la forma que estamos andando por teléfono y esto a lo mejor en cara a cara las cosas cambian un poquito. Se lo digo para que no me caliente, no, es que me está calentando y como coja la chaqueta, me parece que vas a terminar mal, ¿eh? Te voy a pasar un momentito el departamento de registro para que des el DNI y voy a coger un patrullo y voy a ir a verte. Me parece que me apetece... Y nos vamos a ir a dar una vueltecita, pero los tres, el perro tú y yo. Pero me parece que el perro va a ir solo para casa luego porque tú te vas a quedar conmigo. Sí, no hubo discusión. Que te ve un poquito kie y te ve un poquito de guays. Ya, de guays, te van a ser guays. Como tire de placas y te van a bajar un poquito los humos. Te paso al departamento de denuncias, te paso. Muy bien. Sí, cuidadito, que vas un poquito de roces tigua. Ya, pero tigua no, de rap, bobo. Luis. ¿Sí? Que soy Elena, que eres una broma. No, nada más que os parió. Nada más que os parió. Luis. Dime. Tigre, ¿cómo estás? Simpático, que te estamos gastando una broma telefónica desde Atrévete de Cadena Dial con todo el cariño de parte de tu amiga Elena que te quiere un montón. Y a ver ese... Escucha, y a ver ese politono que tienes, ese ya voy que tienes ahí de mafioso. Mira que me he faltado ya. No me obligues a que tenga que tirar de placa, ¿eh? Vale. Venga, Luis, un abrazo, Elena. Muchas gracias. Un besote. ¡Vamos a ver este ropaio! ¡Adiós! ¡Adiós! Con Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas ¿Qué día, eh? Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Vamos a ver, estamos buscando un chale por allí, por la zona y quisiera que me diera un poquito de información. ¿Es de aquí ya ustedes ya con el alquiler o no? No lo he oído. Sí, digo que se ve de aquí ya ustedes con el alquiler. El alquiler. A ver, es que ni yo le oigo a usted ni usted me oye a mí. Sí, no, es que le estoy colocando un daquitú fresquito, muy rico, pero de tal manera es que ya verá usted cómo intentamos negociarlo. Dígame. Vamos, le digo que se ve de aquí ya ustedes con el alquiler de la casa. Pues cuando lo alquilamos, nada, vamos a enseñarle, se lo enseñamos a los clientes, si les gusta, pues ahora llegamos a la cuerda. A la cuerda. Si ya lo tienen claro, pues me hacen una reserva para el mes que quieren. Ah, perfecto. Es que soy militar y voy a estar por la zona, ¿me entiende? Y bueno, pues para contaminar la familia y todo eso, pues para recibirla. Digo que se ve de aquí ya ustedes ya con el alquiler. ¿De qué? No, que se ve de aquí ya ustedes. Que se ve de aquí ya ustedes. O alquiler. Ajá. Sí, tenía aquí por supuesto ustedes antes, ¿no? ¿Que se lo hemos hecho, por supuesto? No, digo que se ve de aquí ya ustedes. Espera un momentito. ¿Firmes? ¡Ey! ¡Acubrirse! Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Daki tú! ¡Daki tú! ¡Daki, daki, daki tú! Perdone, que estoy aquí con los soldados. Es que estoy atendiendo tres cosas a la vez. Las estoy atendiendo a usted. Me parece muy bien. Eso es muy bien. Porque así significa que usted tiene cabeza para llevar tres cosas a la vez. Espera un momentito, porque estoy en... Un momentito solamente. Un segundito, señora. ¡Atención! ¡Cargando! ¡Sendme! ¡Tiro! ¡Cuidado, cuidado, que te cargas ahí del cáterín! ¡Dios! Perdone, estoy culpado y como, como... Una cosa, que esto sería negociarlo con usted y a ver cómo lo podemos hacer. Bueno, yo primero lo tengo que ver, Raúl, ¿eh? Claro, claro. Usted tiene que ver el chalet. Claro, es lo que está... Claro, tiene usted razón. Que está usted insercita, ¿eh? Que está en Vétera... No estamos hablando nada. ¿Eh? Un momentito, un momento, un momento. Un momentito, que es que van a retreta. ¡Atención! ¡Firméis! ¡Ey! ¡Disparen! Perdone, señora, que estoy ocupadísimo hoy con el... Es que estoy... ¿Y no me puedo llamar en algún momento? Voy a preparar un helicóptero y voy a ir para allá. Pero, Cabo, prepárenme el helicóptero que vamos a ver un piso. ¿Me han hecho... ¿Dónde está? El chalet. Digo, el chalet, el chalet. ¿Está usted ahí, no, señora? No, yo estoy a 20, unos 15 kilómetros y ahí. Bueno, pues... Ya estoy en el helicóptero. ¡Coche de oro! Dirección, dirección. Vamos a ver un piso. Teniente coronel... Teniente coronel Albertos. Teniente coronel Albertos. Se dirige a ver un piso. Señora. Pero oiga. Sí, dígame. Pero oiga, que yo no estoy ahí, que tengo que coger el coche e irme ahí. Me cuesta unos 20 minutos llegar. Yo la llamo cuando esté llegando por allí. Usted no se mueva de casa ahora, pero yo cuando esté llegando yo la llamo. ¿Qué tarda usted, media hora? Más o menos. Vale, pues yo la llamo entonces con tiempo. Porque yo tardo ahora mismito. Cogiendo el helicóptero ahora, yo tardaré una hora y algo. Mientras que tengo que llevarme también los reclutas para allá, que voy a tirar, digamos, paracaidistas. ¿Está de la dirección? Sí, ahora se la pregunto. Eso le digo. Voy a recoger primero a mi mujer. Sí. ¿Tiene usted alguna plataforma para que yo pueda aterrizar en la calle? ¿Cómo está la calle? La calle es ancha, pero no sé si va a aterrizar a un helicóptero. Vamos a ver. Dígame por allí algún sitio donde yo pueda aterrizar más o menos. En el club deportivo hay un astronauta. Vale, pues en el club deportivo voy a pedir autorización ahora mismo. Voy a a aterrizar con helicópteros. ¿Quiere usted que le mande a su casa un jeep del ejército para que la recoja? Pues no, voy yo con mi coche. Vale. Yo la estoy llamando... Mira, ya me están... Sí. Nos dirigimos a ver el piso. Soy el teniente coronel Alberto. Soy el teniente coronel Alberto. Nos dirigimos a ver el piso. Sí. Que vayan formando. Señora. Sí. En cuanto esté llegando, yo es que ahora mismo estoy en el helicóptero y ya voy loco. Ya cuando me meto en el papel ya es que voy loco. En 20 minutos antes de que yo aterrice la estoy llamando a media hora. ¿De acuerdo? De acuerdo. Le voy a llevar un llaverito precioso del ejército de tierra. Muy bien, señor Alberto. Venga, muchísimas gracias por todo, ¿eh? Vale, adiós. Gracias por la información. ¡Firmes! ¡Ey! ¡A cubrirse! Cada mañana... ¡A trece! En Cabe Nadial. Cada mañana... ¡A trece! En Cabe Nadial. Sí, dígame. Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con el señor don David. Sí. Muy buenos días. Quisiera hablar con usted porque me acaban de mandar un informe porque hace dos semanas han estado ustedes hospedados en el hotel, dos señoritas y usted. Sí. Y faltan los dos al Bornot. Ah, ajá, ajá, ajá. Bueno, ¿qué quiere que le diga la verdad? Se lo llevaron a ella, ¿qué quiere que le diga? Despergontazo. Y encima, cuando yo no tengo nada que ver... Yo comprendo que esta llamada, digamos, de una manera u otra, digamos, que incomoda muchísimo, ¿no?, el director. Además, una... Mire usted, estuve ayer con Alejandro Fernández, con el cantante mexicano, una persona encantadora, encantadora. Llegó a la habitación y me llamó a la recepción y dice, mire, soy Alejandro Fernández, el cantante, dice, me encantaría llevarme. Pero además me lo dijo así, dice, me encantan las cortinas y una de las barandillas que tenemos de donde está la suite, que es de un forjado especial, y mire usted, como director, me lo pidió con tanta educación, me lo dijo, con tanto respeto, que digo, mire, que se desmonta ahora mismo la barandilla, se llevó la barandilla de... que se lo ha llevado para México, y las cortinas también. Sí, tiene toda la razón, tiene toda la razón, tiene toda la razón este con todo. Aquí estuvo Ángel Cristo con el circo, escúcheme, y a mí me llegó Ángel Cristo al despacho y me dijo, mire usted, señor Sánchez, tengo ahora mismo un tigre que está un poco celoso porque tenemos problemas con el tema de los celos, y ahora estamos con el circo a tope de gira, no queremos dejarle solo. Por ejemplo, ¿hay posibilidad de que yo el tigre me lo pueda subir a la habitación y que duerma en una cama? Y yo como director, señor, como director, y sobre todo con el cargo y responsabilidad que tengo, yo le dije, Ángel, no hace falta ni que me lo pidas. Se subió el tigre y se subió también, no sé si es una cosa, es como una hiena de esas asesinas que atacan, y estuvo allí en la habitación con él, y quiere decirse que soy una persona que adapto muchísimo mis circunstancias a los favores de ustedes. Y la raspa. Y otra, por eso le digo, bueno, dígale a su hermana, como tengo el número de tarjeta de su hermana, los dos albornoz, al ser un robo, le cuento, son 2.435 euros. Considero usted lo que sea en cobrar, de todas maneras, por favor, le voy a facilitar yo el número de teléfono de ella, o de las dos señoritas, en este caso, que se llevaran los albornozes, porque yo me quiero desentender de este tema, porque como no tengo nada que ver, yo... Yo lo que sí le agradezco a usted, señor David, es su galantería, su profesionalidad, sabiendo que se han llevado por completo los dos albornoz, es un hombre que da la cara como usted, y le agradezco muchísimo, porque ahora me va a dar usted la dirección, porque le voy a mandar yo el albornoz, que se dejó usted aquí, se lo voy a mandar yo a usted. No, no es necesario, de verdad. Sí, 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 y le voy a mandar, no, y otra cosa que le voy a mandar, mire, le voy a mandar unas colchas que tengo preciosas. No, yo se lo agradezco, de verdad, pero por favor, no es necesario que me envíe nada. Yo solamente puedo decirle que la estancia en el hotel ha sido muy buena, que el hotel es perfecto, el servicio es muy bueno también, así que simplemente le pido disculpas y, caballero, le tengo que dejar... Sí, le paso de tomar esa recepción para que le den el número de código de la tarjeta, para que le diga a usted a su hermana que la hemos pillado y que se lo voy a cobrar. De acuerdo, muy bien, caballero. Que tenga usted un feliz día, le paso con recepción. David, ya... ¿Quién era? ¿Quién era? ¡David! Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Díaz, que te estamos gastando una broma con todo el cariño de parte de tu gran amigo, hombre. ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¿Tú lo has tragado? Porque le tengo que no hacer un ser de vuelta y media, porque menudo pico. ¡Qué vergüenza! Ya estaba tierra, trágame. Lo voy a comportar como un caballero. Pero vamos, la próxima vez se me han quitado las ganas de que se lleven nada más. Me ha sacado cuando me ha dicho lo de Ángel Cris y todo eso. Bueno, a ver... Ha estado muy divertida y un abrazo muy grande a Barcelona. Un abrazo grande a los dos. ¡Hasta luego! ¡Venga, vamos a ver los Elborno! En Cadena Dial, atrévete. Con Javier Cárdenas.